Ey, ¿por qué te vas? ¿En dónde estás? Dime cuándo volverás de esa idea tan absurda en la cual ya no te amo más Ey, dime por qué ya siento que nunca más me besarás y sentiré más tu calor, anda dime por favor ¿Qué tanto queda entre los dos? Porque juramos, amamos toda la vida pero a ti se te olvidó ¿Qué tanto queda en nuestro amor? Porque aún sabiendo que eres tú toda mi vida corazón me abandono Ey, dime es verdad que el amor si me te sabe mejor no lo creo, es imposible solo yo y se vibra tu corazón Ey, con el que estás pido un favor dile no guardo mejor así la vida es como un juego del que hoy fui el perdedor sé que tú regresarás porque no hay nadie en el mundo que te haga suspirar como lo hice yo cuando estábamos desnudos en la habitación pero yo diré que no solo tengo una duda dime por favor dime por favor ¿Qué tanto queda entre los dos? ¿Por qué juramos amarnos toda la vida? Pero a ti se te olvidó ¿Qué tanto queda de nuestro amor? Porque aún sabiendo que eras tú toda mi vida tu corazón me abandono no 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 no